Hackeando la democracia Los riesgos y las oportunidades de un sistema político en crisis Desde enero de este año se puede ver una película en Amazon Prime que tiene como tema el Brexit No las consecuencias o las negociaciones del Brexit sino cómo fueron supuestamente manipulados los resultados de las elecciones a favor de la campaña Leave lo que significa en inglés los que quieren irse de la Unión Europea Demuestra muy bien que en realidad no se manipuló nada sino se hizo uso de los datos disponibles en varias redes sociales como Facebook y se utilizaron estos mismos medios para influenciar en la opinión de los votantes y alcanzar gente que nunca antes hubo votado Se conocen estos métodos como la psicometría que colecta y analiza comportamientos y datos personales en la red y la microfocalización usando los datos psicométricos para posicionar mensajes adaptados al votante y difundirlos en los lugares y momentos en los que aquel votante individual es más perceptivo Un experto en esta técnica es la empresa británica Cambridge Analytica que la usó ya en las elecciones de países como India, Kenia, Malta, México y Estados Unidos pero es desde las elecciones 2016 en Estados Unidos cuando el público empezó a tomar nota de ellos La manipulación de la propaganda La manipulación de la propaganda son fenómenos tan antiguos como la misma política Seguramente cada sistema fue considerado en algún momento, por lo menos por algunos, el sistema perfecto Pero incluso la democracia tiene sus críticos y no se debe al sistema en sí sino a una malinterpretación de lo que es y para qué sirve Cito aquí, por ejemplo, a Money Matter, cantautor suizo De todos modos, hacen lo que quieren Esta frase expresa claramente un falso ideal de la democracia Asume que las élites, es decir, los que están arriba, deberían hacer lo que queremos Pero eso no es factible, no todos queremos lo mismo Es algo parecido a lo que piensa Leon Schillard, el físico húngaro-germano-estadounidense Estoy muy de acuerdo con el principio democrático de que un idiota es tan bueno como un genio Pero para mí se detiene cuando alguien da un paso más y afirma que dos idiotas son mejores que un genio Y como último, Christopher Dawson, un científico británico, dijo El gran error de la democracia moderna, un error tanto de los capitalistas como de los socialistas es que acepta la riqueza económica como el propósito de la sociedad El subtítulo de la película Brexit es The Uncivil War, la guerra incivil A lo largo de la película se apoya la idea de que los de la campaña Leave han hecho trampa Por esto termina también con la acusación del protagonista de aquella campaña Aunque se menciona que la parte de los que quieren quedarse en la Unión Europea La campaña Remain han descuidado su electorado y no han cumplido con las expectativas Se enfoca el problema en las nuevas tecnologías Aparentemente hay un nuevo riesgo en estas tecnologías Una amenaza latente Los fallos principales que menciona la película aparecen en algunas escenas claves Y se centran en tres puntos claves Primero, las élites son ciegas Esto no se dice para hacer campaña sino después de un análisis de datos Es que no reconocen el potencial de votantes entre su electorado Y no entienden lo que les mueve No haría falta el uso de los Big Data para saber esto, creo yo Segundo, no detectan los valores compartidos Así menciona Cummings, el protagonista, que Y cito Las advertencias de un choque económico no funcionan en áreas que ya están deprimidas Y tercero Se ignoran grupos focales enteros Así lo expresa una candidata que participó en las encuestas Otra vez cito Estoy harto de sentirme como si nada Como si no tuviera nada Como si no supiera nada Como no soy nada Si observamos la estrategia de éxito de todos los movimientos denominados como populistas En las últimas dos décadas Podemos encontrar algunos denominadores en común 1. Se centran en el propio mensaje de la gente No se esfuerzan en desarrollar una ideología Esto se conoce también como ideología ligera y les hace enormemente adaptable 2. Se dirigen a las emociones, no a la razón Cuando crean mensajes como retomar el control Cummings corrigió esto en la película Primero hablaba de tomar el control y matizó la importancia de retomar algo Que supuestamente ya se tenía y pertenece a uno por derecho 3. Se organiza el electorado por grupos focales Al igual como en el marketing digital moderno Y 4. Central es el uso de redes sociales Es donde se encuentra hoy todo el mundo Es como la plaza del pueblo del siglo XXI Y 5. Tanto para la recogida de datos personales Y el desarrollo de un perfil psicográfico Como para la difusión de la propaganda de la campaña Mediante la microfocalización Se usan estas redes sociales El tren que llega por las vías no es el que esperabas No es el anunciado en los paneles de horario Y no puedes pararlo Hay una nueva política en la ciudad Una que no puedes controlar Esto es lo que dice Dominic Cummings El estratega de la campaña LEAF A Craig Oliver de la campaña REMAIN Hacia el final de la película Aquello Oliver le contesta Que también él, Cummings Perderá el control sobre ello No se puede controlar la democracia Esto es el mensaje ¿Pero acaso es necesario este control? ¿Es peligroso no poder controlar a la gente? Nos encontramos con un continuum de dos ejes Y cada extremo convierte la democracia En algo peligroso y problemático El primer eje se encuentra entre el problema De llegar al mayor número de gente De forma masificada Y la responsabilidad que la libertad conlleva Primero, la democracia de masas Que se basa en algoritmos Y en mayorías absolutas Lleva al populismo Aún más que un sistema electoral tradicional Esta estrategia crea expectativas Que no se podrán cumplir Además, asume en exceso Que la inteligencia colectiva Lleva a buenas decisiones Dos, como alternativa Existe la autodeterminación Más como una habilidad Que un derecho del ciudadano Un aprendizaje comunitario Hacia una libertad Gradualmente mayor En medida en la que toman responsabilidades Así, Carl Gustav Jung Expresó una vez la virtud de este caos Refiriéndose a la política De su propio país Suiza Explicó Que la razón Por la que Suiza Supuestamente no se metía En conflictos internacionales Era de haber traído la guerra Al interior Y vivir los conflictos Entre ellos De forma productiva Uno de los mecanismos Para llegar a más grupos focales Y de forma más directa En la política suiza Es la paridad El segundo eje Se encuentra Entre la necesidad De disponer De normas transparentes Que se aplican Sin importar A la persona Y al hecho Que no somos iguales Y una ley ciega Puede crear más injusticias Así que, punto tres En general La democracia Viene asociada A la idea Del bienestar Como una herramienta Para el desarrollo económico Pero cuatro Esto lleva A menudo Hacia un enfoque Exagerado En los derechos De los ciudadanos Ignorando La importancia De sus obligaciones Las obligaciones No solo son necesarios Para un sistema justo Sino sobre todo Son un mecanismo Para crear Una sensación De afiliación En la segunda parte Me gustaría ahora Poner el enfoque En las oportunidades Que trae todo esto A este punto La película termina Y nos deja Con una sensación De desesperación Y una vez más Con la esperanza Tímida De que los tribunales Van a detectar El verdadero malvado Y castigarlo Pero las alternativas Existen Leo algunas citas Provocadoras Al respecto Mary Reynolds La escritora Británica Dice ¿Qué es la democracia? Lo que significa La regla De la gente Ella es tan buena Como la gente O tan mala Según el escritor Irlandés George Bernard Shaw La democracia Es un mecanismo Que garantiza Que somos gobernadores Somos gobernados Como merecemos Y una autora De Sri Lanka Tisuri Vanirachi Comenta La gente La gente Sigue diciendo Que alguien Debería Reformar El sistema Que el sistema Está corrupto Lo que no entienden Ellos mismos Son el sistema Vale He prometido Que hay alternativas No que sean fáciles Si entendemos El sistema Político Actual Como un sistema Comunicativo Mediatizado Podemos analizarlo Como cualquier Otro discurso Lo hago Basándome En la teoría De Phillips Y Huntley Llamado Dramática Lo primero Que salta A los ojos Es la falta De actores Toda Propaganda Política Moderna Se basa En una dicotomía Actualmente Entre izquierda Y derecha Los llamados Populistas No rompían Con esta dinámica Pero cambiaron Los actores Ahora la dicotomía Es entre La élite corrupta Y un supuesto Pueblo puro El segundo aspecto De estos mensajes Es la negativa Toda campaña Se hace En contra De algo No para conseguir Logros concretos Quien conoce El método Smart En la gestión De proyectos Sabe que todo Objetivo Debe ser Específico Medible De mutuo Acuerdo Realístico Y basado En el tiempo ¿Suena de algo? Adicionalmente Se usan Algunos argumentos Más específicos En contra De un lado U otro Así se acusa El sistema democrático Parlamentario Como un sistema Complejo Anónimo Formalmente Demasiado Jerárquico Fomentando Una cultura De consejos Que en la sombra Lleva al favoritismo Y una teorización Retroalimentada Me refiero aquí A la llamada Puerta giratoria Y a estudios Hechos Por los mismos Que deberían ser Controlados Precisamente Por estos estudios Esto es lo que Se denuncia Cuando se habla Del llamado Neoliberalismo Como el gran Enemigo De nuestros tiempos Por el otro lado Una estructura Más simple Y plana Requiere de un liderazgo Más carismático En su lado Negativo Extremo Puede llegar A comentarios Como el De Hugo Chávez Cuando dijo Que No soy una persona Soy un pueblo Me suena mucho El estado Soy yo Como dijo El rey del sol No voy a entrar En detalles Sobre el uso De los datos Personales Para crear Perfiles En elecciones Lo que se conoce También como Dataficación De personas La estrategia De usar Estos datos Se llama En la prensa Actualmente Como Populismo Algorítmico Creo que Esta denominación Es algo Ambigua Porque hace pensar Que el uso De algoritmos Es algo Que se inventaron Los movimientos Populistas Pero no es así Llevamos décadas Por lo menos Desde la segunda Guerra mundial Con los sondeos Los análisis De electorado Recuerdo encuestas Sobre consumo Y preferencias Al respecto Lo que a mí Me preocupa No es que se lleve A un nivel Más sofisticado Sino La experiencia Que demuestra Que todo Sondeo Por sofisticado Que sea Todo dato Estadístico Sobre nosotros Como personas Al final No es capaz De captar Quienes somos En realidad Esto nos lleva A la pregunta ¿Qué es un votante? Un participante Democrático Lo interesante Es que tanto Como en la política También en la ciencia Hay mucha Propaganda Engañosa Se fomenta Un miedo A la automatización Y robotización De procesos La idea Es a menudo Que O bien Los robots Nos van a sustituir O bien Nos vamos a convertir En robots No puedo Extender Este tema Aquí Pero quiero Mencionar A un aspecto Relacionado Con la electrocracia La digitalización De los sondeos De la propaganda Y la democracia En su conjunto Los datos Que usamos O que usan Aunque son datos Estadísticos Al igual A los de la Meteorología Por ejemplo Son estadísticas Sobre datos Personales Y solo las personas Tienen datos Personales Como dicho antes Creo que el uso De este tipo De datos Requiere un análisis Bien distinto De datos En las ciencias Naturales Y estamos solo Empezando A descubrir Sus límites Pero también Sus oportunidades Un problema común Tanto en el uso De los datos Como en la creación De los mensajes Políticos Es que en nuestras Cabezas Estamos todavía En la edad media Muchos no serán Concientes Pero cuando hablamos De los medios Como el cuarto poder Pocas veces Nos paramos A pensar ¿Cuáles serán Los primeros Tres poderes? Incluso Los más Tecnológicamente Avanzados Siguen En un sistema Basado En la autoridad Moral Como escala Para definir Los bloggers Como quinto Y la democracia Digital Como sexto poder Si observamos El efecto Disruptivo Y subversive Que tuvieron Las nuevas Tecnologías En el ámbito Industrial Y empresarial ¿No sería lógico Pensar Que podría haber Un efecto Similar En el ámbito Social? ¿Quién dice Que esta pirámide Del poder En la sociedad Sigue en pie? ¿Quién dice Que la sociedad Está estructurada Como una pirámide? Si hablamos De redes sociales ¿No tendría Más sentido Imaginarse La sociedad Como una red? Nuestra pirámide De antes Sería una red Con topología Totalmente conectada Un sistema cerrado Donde se genera Cero información En cambio Las sociedades Modernas Son sistemas Con una topología Híbrida Abiertos a crecer Conectarse Y volver A desconectarse Esto se expresa En su ambigüedad En la autoridad Entre instituciones A varios niveles Local Nacional Europeo La OTAN Etcétera Y sus afiliaciones Y sus afiliaciones Complejas Como la familia La comunidad Local La comunidad Religiosa El partido Político El club Deportivo Los grupos De interés Supranacional Y muchos más Son sistemas Abiertos Adaptivos Y ricos En la generación De nueva Información Uno de los principales Argumentos Que utilizan Los llamados Populistas Y los dictadores Al igual Es el de la complejidad En el folio anterior Se ve claramente Que el sistema Híbrido Es más complejo La autodeterminación Es un trabajo Constante La democracia No es una guerra En suspense Postpuesta Los conflictos Que la complejidad Crea Son una fuente De creatividad Que genera Soluciones Y hace que el sistema Se adapta mejor Es una guerra Convertida en juego Pero para que Funciona Hay que ayudar A todas las personas Que forman el sistema Ayudar a poder Adaptarse al sistema Es decir Capacitarlos En autodeterminarse Y tomar responsabilidades Por el bien común El blogger Tomás de Miquel Ha resumido Algunos buenos consejos Como convertir La democracia digital En un sistema Más seguro Y devolver El poder El electorado Al electorado Desorientado La cita aquí Le cito aquí Literalmente En la segunda parte Me gustaría ahora Poner el enfoque En las oportunidades Que trae todo esto A este punto La película termina Y nos deja Con una sensación De desesperación Y una vez más Con la esperanza Tímida De que los tribunales Van a detectar El verdadero malvado Y castigarlo Pero las alternativas Existen Leo algunas citas Provocadoras Al respecto Mary Reynolds La escritora británica Dice ¿Qué es la democracia? Lo que significa La regla de la gente Ella es tan buena Como la gente O tan mala Según el escritor Irlandés George Bernard Shaw La democracia Es un mecanismo Que garantiza Que somos gobernadores Somos gobernados Como merecemos Y una autora De Sri Lanka Tisuri Vanirachi Comenta La gente Sigue diciendo Que alguien Debería Reformar El sistema Que el sistema Está corrupto Lo que no entienden Ellos mismos Son el sistema Vale He prometido Que haya alternativas No que sean fáciles Si entendemos El sistema político Actual Como un sistema Comunicativo Mediatizado Podemos analizarlo Como cualquier Otro discurso Lo hago basándome En la teoría De Phillips y Huntley Llamado dramática Lo primero Que salta A los ojos Es la falta De actores Toda propaganda Política Moderna Se basa En una dicotomía Actualmente Entre izquierda Y derecha Los llamados Populistas No rompían Con esta dinámica Pero cambiaron Los actores Ahora la dicotomía Es entre La élite corrupta Y un supuesto Pueblo puro El segundo Aspecto De estos mensajes Es la negativa Toda campaña Se hace en contra De algo No para conseguir Logros concretos Quien conoce El método SMART En la gestión De proyectos Sabe que todo Objetivo Debe ser Específico Medible Medible De mutuo Acuerdo Realístico Y basado En el tiempo ¿Suena de algo? Adicionalmente Se usan Algunos argumentos Más específicos En contra De un lado U otro Así se acusa El sistema Democrático Parlamentario Como un sistema Complejo Anónimo Formalmente Demasiado Jerárquico Fomentando Una cultura De consejos Que en la sombra Lleva al favoritismo Y una teorización Retroalimentada Me refiero aquí A la llamada Puerta giratoria Y a estudios Hechos Por los mismos Que deberían ser Controlados Precisamente Por estos estudios Esto es lo que Se denuncia Cuando se habla Del llamado Neoliberalismo El blogger Thomas de Michele Ha resumido Algunos buenos consejos Como convertir La democracia digital En un sistema Más seguro Y devolver El poder Al electorado Desorientado Le cito aquí Literalmente Traducido del inglés Un electorado Bien informado Con un conjunto De ética Y con empatía Por otros ciudadanos Puede ayudar A garantizar La democracia digital Contra el tipo De anarquía digital Que vimos En las elecciones De 2016 Educación Porque cuando La democracia digital Es inteligente Y está bien Apoyada En hechos Es menos probable Es menos probable Que se compartan Noticias falsas Fake news Y la mentira Es menos probable Que se propague Empatía Porque cuando Vemos a las otras Facciones políticas Como co-ciudadanos O entidades extranjeras O entidades extranjeras Con derecho A la autodeterminación Y no como enemigos Del tipo que sea Entonces Estamos menos Incentivados A librar Una guerra digital Con ellos Ética Porque se ha demostrado Que las costumbres Generales Y la ética Hacen maravillas En la creación De un entorno Positivo En línea Un espacio Como Wikipedia Es un buen Ejemplo Pero incluso Reddit Es un ejemplo De cómo Las reglas Comunitarias Básicas Pueden mantener Una democracia Digital Relativamente Civil Espero con esto Haber enseñado Que el problema De la política Actual No son partidos Reaccionarios O tecnologías Nuevas Sino una actitud Poco reflexionada Hacia la democracia Como sistema Político Que tiene Como fin Final Ser más justo Fomentar La solidaridad Y el desarrollo De las personas Hacia una vida Más libre Para lograr esto Hay que abstenerse De las peleas Por el poder Electoral Y volver Al aprendizaje En comunidad Esto se aprende Mejor En ciudades Y municipios Resolviendo Problemas Concretos Y dejando Las ideologías En un segundo Plano Gracias